Ante la implementación de la normatividad que la Policía Nacional está tomando durante las prevenciones del coronavirus, la comunidad asegura que son muy buenos los controles que las autoridades realicen cada vez para evitar la aglomeración de personas. En el mercado público, muchos han sido los ciudadanos que han recibido el llamado de la policía en comparendos por salir en un día que no está estipulado dentro de su pico y cédula. Y a uno le mandan, a veces le mandan a hacer compras a uno los campesinos porque ellos no pueden bajar al pueblo, porque allá también tienen restricciones. Entonces, uno le mandan el artículo y uno tiene que hacerles compras, mandarles, entonces, de igual manera, o sea, para nosotros, un pico y cédula, para nosotros, nos mataría y mataría a uno al campesino que es el que nos está trayendo la comida. Entonces, pues, o sea, yo estoy de acuerdo con las medidas, pero que nos dejen trabajar a nosotros porque nosotros, o sea, mandamos carga para las otras regiones, pongamos para Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, entonces somos los que estamos surtiendo allá. Para los comerciantes las medidas son justificadas, pero los controles a las personas que frinjan las normas del pico y cédula serán establecidos como los que recibieron muchos ciudadanos hoy en el sector del mercado.